El gobierno de México para fortalecer el aprendizaje de estudiantes guatemaltecos suma 16 mil 800 dólares equivalentes a 129 mil 360 quetzales. La embajada ha hecho un gran esfuerzo para entregar el acervo bibliográfico muy completo con el que contamos a instituciones muy importantes del país. Creamos el Fondo México con 8 mil volúmenes en la Biblioteca Nacional, colaboramos con el Ministerio de Relaciones Exteriores fortaleciendo la Biblioteca Monterroso Toledo con una colección del acervo histórico diplomático y hemos entregado también colecciones de libros. En total en este momento hay 147 escuelas inscritas al programa en 17 países, 20 de ellas están en Guatemala. ¿Cómo apoyamos a las escuelas inscritas en el programa? Lo hacemos a través de las siguientes acciones. Donación de material bibliográfico. Para fortalecer las bibliotecas escolares, actualmente la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura realizan un envío de libros con los que se busca fortalecer el interés por la lectura y consulta de fuentes escritas. Alumnos ganadores de los concursos, mejor aprovechamiento de sexto grado y pintura infantil 2019 se refirieron al apoyo de las escuelas de México. Ah, de que sigan estudiando y que se esfuercen porque ellos también pueden ser los próximos en representar a Guatemala. Inspirarme y hacer un dibujo muy bonito para que todos los niños lo puedan hacer y que se esfuercen. Todos somos iguales. ¿El mensaje que transmites en tu dibujo cuál fue? Las consecuencias de la migración. Yo estoy muy feliz por estar en Filgo. Este 19 va a ser la final del 2019, va a ser la final de todos los niños que van a ir a Filgo. Entonces yo estoy muy orgullosa de mí misma, gracias a mi maestra y que me dan esta oportunidad. Pues me ha ayudado mucho los maestros, el director, mis compañeras, porque al hacer ciertos comentarios me han hecho abrir los ojos o pensar de manera diferente. Igual mis maestros desde primer grado, bueno desde preprimaria, me han enseñado muy bien.